Esta madre pide el apoyo para encontrar a la última de sus hijas, quien días atrás salió a visitarla. Natalia Quispenina Gorda, de 34 años, retornaba de Ayacucho a Huancayo luego de visitar a su madre, cuando el auto donde viajaba se despistó cayendo al río Mantaro. Entonces que nos hemos enterado estamos buscando a mi esposa, que no lo encontramos hasta el momento. ¿Algún resultado? Ningún resultado hasta el momento, no hay nada, aparte del apoyo que nos está brindando, nos estaba brindando hace dos días desde el escuadrón de emergencia de Huancabelica. Pero ayer cuando fuimos ya no hemos encontrado ninguna policía de rescate, ya no estaba entre nosotros, mis familiares, nos hemos estado buscando, seguíamos en la búsqueda. El automóvil cayó al río en el kilómetro 214 de la carretera de Ayacucho a Huancayo, en el paraje Tres Marías, ubicado en el centro poblado de Mantachacra, Quichuas. El conductor del vehículo Yaris de placa C8F401 logró salvarse, siendo trasladado al centro de salud de Mariscal Cáceres, mientras que los otros ocupantes, incluida Natalia y Quispe, no son hallados, ya que el auto quedó fondeado en el fondo del torrente. Mis hijos quedan de fondo sin madre, por eso necesito un apoyo. Yo no, para que me puedan brindar rescates especialistas, para que me puedan ayudar y para poder conseguir a mi esposa, que está desaparecida. Son varias las personas que también están desaparecidas con ella, ¿verdad? Me parece que son tres personas en total. Ahora la familia vela las prendas de esta madre, quien deja huérfanos. José Pirca, esposo de la víctima, solicita el apoyo de la policía y autoridades para no descansar en la búsqueda de su esposa. Espera, no necesitamos apoyo, que nos apoye, que nos apoye al señor Vizcarra, presidente, a Cabón Cayo y gobiernos regionales, a los policías, a todos los rescatistas, para poder encontrar su cuerpo y para poder dar cristianos y culturas. Sí, a veces no tenemos económicamente para poder buscar también otras especialistas, y para que nos ayude a buscar, pues somos de bajos recursos, somos de Huancabalica y acá no tenemos muchas familias, todos somos de pobreza, y su mamá y mi mamá también, entonces no tenemos mucho.